Hola amigas y amigos, mi nombre es Juan José Troncoso y soy el director de la Universidad de Talcán. Me comunico por este medio con ustedes porque quiero invitarlos a ser parte nuevamente de la construcción de nuestro plan estratégico con miras al año 2030. Desde que en junio iniciamos este proceso de planificación, hemos realizado varias actividades con las diferentes unidades académicas y con directivos de la universidad. Ahora es el turno de que ustedes, académicos, administrativos y estudiantes nos indiquen qué cosas deberíamos lograr hacia el año 2030 y el porqué de esas ideas, tanto en los ámbitos de pregrado, postgrado, investigación, innovación y creación y también en vinculación con el medio. Terminando este trabajo a nivel interno, también nos reuniremos con representantes de todos los grupos de interés con los cuales diariamente interactuamos para hacerles las mismas preguntas y recoger las ideas y desafíos que nos invitan a asumir las agrupaciones sociales, los egresados de nuestra universidad, los empleadores y los municipios y servicios públicos nuestra querida responden a vos. Espero que todas y todos puedan participar y recuerden que estamos separados pero trabajamos juntos con nuestro futuro. Saludos With History With History With History With History See 입 Dis Se Gracias.